ahora para venir a buscar a tu mamá acá no llega no solamente de santiago no entonces Michael puede venir acá en el estipulado está en marzo en febrero, en marzo ya no vamos allí a muy malo es por temporada el aeropuerto de Puerto Natales un avión eso es lo que estamos diciendo no es solo eso es lo que estamos diciendo no no no